El Profilux nos permite hacer rutinas de programación para que los aparatos se enciendan cuando nosotros queramos, incluso podemos hacerlo atendiendo a varias premisas. En este caso yo quiero que el ozonizador se encienda sólo cuatro horas al día pero siempre y cuando la sonda de Redox marque un nivel inferior a 350 ya que no quiero que el Redox sobrepase ese valor. Desde la aplicación móvil nos vamos al menú y en programación lógica podemos crear una en la que le pongamos dos requisitos. El primero va a ser que dependa del Redox y el segundo poniendo operación AND va a ser un timer. Si le ponemos el timer 1 nos tenemos que ir a procesos y en ese mismo timer en el primero poner lo que queramos. Nosotros vamos a poner cuatro horas diarias y siempre las mismas. Por último tendríamos que irnos a la Power Bar y decirle que el ozonizador se comporte atendiendo siempre a la programación lógica número uno. ¿Qué nos quedaría? Simplemente poner el valor de Redox que queremos que sea el corte, en nuestro caso 350. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!